En Estrella Galicia hace meses lanzamos el No Pack, que reduce la huella de carbono de cada pack para ayudar al planeta. Y ahora hemos decidido también reutilizar el anuncio con el que lo presentamos, por el planeta. Y bueno, porque la verdad nos quedó bastante bien el anuncio, porque el planeta... con eso hay que seguir.